Conquista Sessions presentado por Imperial, hoy tenemos a Deikel y tenemos también a Hamilton, bienvenidos. Gracias mi amor, un placer estar aquí con mi brother Deikel. ¿Cómo estamos? Bien, estamos activos. Bienvenidos, bueno, Deikel desde Cóbanos, Santa Teresa y tenemos también desde Cartagena, Colombia, ¿qué mezcla? Por ahí me dicen ellos. Los costeños, los costeños en la casa. Sí, los costeños, los costeños. Deikel, bueno, sos una artista nacional, 21 años, ha sido número uno en Spotify Costa Rica, tiene más de 30 sencillos y empezó a estudiar música a los seis años, wow. Contanos, ¿cómo es eso de los seis años? ¿Aprendiste a cantar, a tocar? Bueno, en donde yo vivía, en Santa Teresa, en Cóano, había un programa que tenía el gobierno que se llamaba el CINEM, entonces ellos me abrieron la oportunidad, bien pequeño, yo le abría la oportunidad a niños de que conocieran la música, de que tocaran instrumentos, instrumentos los cuales prestaba el gobierno porque en ese momento no teníamos plata para instrumentos, entonces ahí empecé, ahí conocí lo que era la música y luego como a los 14 años ya empecé a hacer música urbana, así nació. Bueno, gracias al gobierno entonces por eso. Gracias al gobierno. Gracias al gobierno. Deberían hacerlo de nuevo. Gracias, gracias, gracias. Después empezaste, vi que en YouTube aprendiste a tocar guitarra, aprendiste así viendo videos nada más, ¿qué tal esa experiencia? Porque yo creo que no todo el mundo lo logra. Es que yo siento que ya en YouTube está todo, simplemente es de buscar bien, como que uno ya tiene para encontrar todo en YouTube, clases de hacer música, producir, para tocar guitarra, para tocar piano, todo está en YouTube. Entonces, como en ese tiempo tenía mucho tiempo libre, algo de redundancia, entonces en ese momento ya usaba todo el tiempo libre para aprender en YouTube. Entonces en el primer mes ya tocaba guitarra. Sí, pero qué curioso, ¿sabes? Que yo también aprendí a cantar en YouTube. ¿En serio? ¿Qué tal tu experiencia? O sea... Bueno, mira, yo una vez de coletera, estaba en el baño cantando y yo dije, no, yo quiero aprender a cantar y entonces estudié mucho a cantantes como Manuel Medrano, Andrés Cepeda, Vicente García. Fue mucho. Y entonces, ¿cómo aprendí? Pues intentando hacer las figuras que ellos hacían en las canciones. Ya, escuchando música en YouTube. Me decidí también por el Afrobeat porque en YouTube también empecé a buscar música distinta porque en mi país pues siempre hacía reggaetón, si no era reggaetón salsa, entre otras cosas. Y pues una noche así, a las 12 a.m. empecé, yo mismo me dije como que, bueno, quiero ser cantante, pero qué es lo que me va a diferenciar de los otros, si ya todo está. Entonces, nada, gracias a Dios llegó el Afrobeat a mí y pues lo hicimos en español y aquí estamos hablando con ustedes. Vos decidiste marcar la diferencia. Sí, claro. Deikel, vos ahorita, bueno, todas estas canciones que has tenido de número uno, teniendo una edad tan joven, ¿cómo querés seguir proyectándote tu carrera musical en Costa Rica? Bueno, yo creo que en Costa Rica, obviamente sí hemos tenido números uno aquí, hemos tenido muchas cosas, pero nunca se ha tocado esa puerta de ya empezar realmente a colaborar con lo que hay fuera de nuestras fronteras y eso es lo que estamos haciendo ahorita, en eso estamos en esa etapa. Ahorita hicimos un palo ayer con Hamilton aquí en el estudio. ¿Y cómo sucedió este Connected con ustedes dos? ¿De dónde salió todo eso? ¿Le explica tú o le explico yo? Yo le explico, yo le explico. Básicamente, en el principio de mi carrera, el manejo que tiene Hamilton también era mi manejo y hemos tenido una buena relación. Y aparte de eso, hacemos música tropical. Entonces, yo creo que eso nos juntó un poquito más todavía, que no era yo un artista que solo hacía reggaetón, sino como que entendía lo que hacía Hamilton y así logramos hacer. Y siento que ha sido por el feeling de los dos, porque ya yo soy bien complicado para montarme una canción que me gusta. Y lo escuchaste por primera vez a Deikel hace cuánto tiempo y dijiste, bueno, voy ahí. Bueno, les voy a ser sincero porque soy bien honesto. Yo no me había dado el trabajo de escuchar bien a Deikel hasta que ella aquí y me puso la canción que me gustó y chao. Y ya, y ya, así fue. Una sola canción. Se enamoraron musicalmente. Sí, claro. Y pasó. Fue tan loco porque me dijo, hey, escucha esta vuelta. Me la puso en el carro y le dije, repítelo, repítelo, repítelo. Y ya, me fui. Al día siguiente, ayer, a mí me pasó algo con una tica de aquí que me gustó mucho. Ay, las ticas, las ticas, las ticas. Por eso es que me quiero quedar. No, mentira. Siempre las ticas dándolo todo. Ok. No, mentira. Lo que pasa es que yo hubiese allí y se me ocurrió un punchline. Ok. Y en ese momento estaba con mi manejo y yo dije, eso, lo voy a decir alguna canción. ¿Cuál es la línea? Yo quiero escucharla. Mami, tú estás más rica que Costa Rica. Tú eres mi tica y quiero más. Ay, guau. Te cuento de vuelta a la cabeza. Bueno, bueno, bueno. Dándolo todo, dándolo todo. Y vos, ¿en qué momento dijiste? Bueno, también yo siento que la música acá en Costa Rica, diversificarse con otros artistas, no es tan fácil. O sea, sentís que el Connected lo hiciste con el manager, digamos. Pero, ¿qué tan difícil fue para vos encontrar ese match con otra persona que no fuera de Costa Rica y que dijera, bueno, podemos hacer música juntos? Bueno, yo creo que realmente eso no es algo que uno pueda planear. Ok. Yo creo como que yo no puedo planear y hacer una canción y decirle, esta canción a Hamilton le va a gustar. Porque es algo que sale de repente. Porque nunca pensé que yo me fuera a mostrar una canción que me gustara tanto. Y no es porque dudara sobre él, sino que fue algo como que, hey, coge. Y yo, ay, pues eso me gusta. Sí, sí, sí. Es como un amor así a primera vista. Sí, sí, sí. O sea, realmente así funciona. Yo creo que capaz si ya estaba escrito que teníamos que hacer esa canción. Ya estaba. En su momento no fue una canción que yo hice pensando en Hamilton, pero yo se la puse porque pensé que le iba a gustar y le gustó. Y ya. Ule leche. Esto es Costa Rica, ¿no? Sí, no me quiero ir, la verdad. ¿Qué te ha parecido? Yo leí a mi manejo que se olvidara de mí en Colombia. Te quedas. Sí, voy a empezar otra nueva vida en Costa Rica, ya sabes, Javi. Chicos, ahorita con tantas plataformas que tenemos musicales, tenemos Spotify, tenemos YouTube, tenemos Instagram, TikTok. ¿Cómo uno como artista, ustedes dos, cómo diversifican todo ese contenido y dicen, bueno, yo me voy a dirigir más a YouTube o yo me voy a dirigir más a Spotify? ¿Cómo ustedes manejan ese tipo de acciones en su carrera? Bueno, con el pasar del tiempo yo siento que uno mismo ve las cosas que están funcionando y uno obliga a la mente a decir como que a mí no me gustaba el TikTok, la verdad. Ok. Yo creo que todos tuvimos ese momento en el que dijimos ahí, no sé qué hacer aquí en TikTok. Desde que le cogí el maní, como me dijo Javi, el maní, papi, te dijo, ah, chao. Le cogí el maní, cómo saberme mostrar, qué cosas saber decir, qué mostrar, qué no. Y ya uno se vaya ahí, ya después es un vicio que tú no puedes hacer. Exacto, se vuelve un vicio. Deikel, pero vos sí creciste con todas las redes sociales, o sea, con todas. Sí, sí, yo creo que también yo en el momento en el que salió mi carrera era un muy buen momento para las redes sociales, venía terminando la pandemia, entonces toda la gente estaba todavía en la casa, pero ya había fiestas, ya existía el movimiento, entonces en ese momento toda la gente estaba en las redes y fue igual, simplemente pensé en qué era lo que la gente quería ver en ese momento y es muy fácil porque realmente el contenido ya está, o sea, no hay que inventar mucho, solo hay que hacerlo de uno, pero el contenido ya está. Ok, Deikel, ¿crees que sos un artista entonces de redes sociales? No, y siento como que tampoco me gustaría hacerlo porque realmente. ¿Por qué lo están dando todas las redes sociales? Sí, no, pero siento que también uno como artista en las redes uno muchas veces cuando se intoxica también de las redes uno busca muchas veces aprobación en algo que realmente no lo hace feliz a uno, entonces como que intento estar presente en mis redes y mostrarle a la gente de una forma orgánica y bonita lo que hago, pero no dejo que lo que pasa ahí en las redes afecte lo que estoy haciendo. Sí, y como que las redes es algo muy efímero, como que pasa muy rápido, ¿no sienten ustedes que tal vez sacamos una canción, sacamos un video, se hace un boom, pero pasa rapidísimo? Hay que saber mantenerse. Exacto. Y lo más natural es mostrar la naturalidad, porque los fanáticos y las personas siempre quieren ver cómo es uno de verdad, o sea, la naturalidad. Y eso es muy bueno, Bri, de que tú pienses eso, porque la mayoría de artistas ahora pues no están pensando en eso, ¿me entiendes? Y uno tiene que hacer la labor en todos lados, no solo en TikTok, en todos lados. Y pues yo sé que hay personas que les cuesta, pero eso es lo que está ahí y si tú no estás en eso, no estás en nada. Sí, sí, sí. Hay que estar en redes sociales definitivamente. Hay que estar, hay que estar en la forma de mostrar, la forma gratis y fácil de mostrar lo que uno tiene. Hay que estar activos. Otra cosa que te quería preguntar exacto a vos, ¿por qué no te llamas Deikel? No, me llamo Adrián. Adrián. Sí, Adrián Estían Obregón Mora. Adrián Obregón. ¿De dónde salió Deikel? Era un hombre que mi abuela había elegido para mí cuando yo me iba a llamar Deikel Adrián. Ok. Pero resulta que hubo problemillas ahí, familiares. Hago un día de que también. Y se pasó, pasó, pasó. A mí me pasó lo mismo, casi que lo mismo. Entonces ya, cuando yo ya crecí y había gente en mi familia que me conocía como Deikel y que quería con aprecio el nombre de Deikel, entonces cuando decidí, no lo pensé mucho, solo dije como Deikel, ya, ustedes, sí, chao, y le agregué una E nada más. ¿Y vos? O sea, Hamilton no, ¿cuál es tu nombre? A mí también me pasó lo mismo. Ok. Yo me iba a llamar Leymour Seymour Hamilton. Wow, eso toque difícil. Sí. Eso toque difícil. Bueno, ¿qué pasó? Que en la registraduría la muchacha no supo escribirlo. Y le dijeron, ¿sabes qué? No, va a colocar Leymour Hamilton y ya se fue así. No tengo segundo nombre. Wow. Bueno, sí, porque estaba un toque difícil. Hamilton estaba... Leymour Seymour Hamilton. Leymour Seymour. Sí. Bueno, estaba más... Qué dicha que Hamilton. Entonces nos quedamos así porque a mí me hubiera costado también un montón. Ok. Hicieron esta primera colaboración. ¿Piensan tener más? Claro, si yo quiero. Sí. Claro que sí. Hasta un álbum, lo que sea. Y no solo conmigo, también queremos que Hamilton conozca a otros artistas de Costa Rica y ese es el proceso porque para eso estamos. Tienes varias canciones con artistas nacionales que también han llegado a ser número uno de muchas de las canciones que tenés. ¿Cómo te has sentido con cada uno de ellos? Bueno, y no solo también con Toledo, sino he tenido la oportunidad, por ejemplo, de colaborar con artistas como Yima. Que Yima es un artista que yo escuchaba cuando tenía 13 años y nunca me imaginé en algún momento que íbamos a estar haciendo música. Y así con un montón. También con Hamilton. Las canciones de Hamilton yo las conozco desde hace bastante. Y así es la vida, como que le permite a uno abrir caminos y colaborar con gente que en algún momento estuvo ahí presente en el proceso. Y además de que venís desde Santa Teresa, yo creo que en Santa Teresa uno se puede sentar así una tarde y escribir un montón de canciones. Qué, claro. Tengo que llevarme a Hamilton para que se conozca a Teresa. Tienes que ir a Santa Teresa. Pero bueno, hablemos, hablemos, hablemos de Madrid, que es el sencillo que vamos a escuchar hoy. Madrid es una canción que está bien dura en Colombia, colaboración con mi brother Cider. Estuvimos en Spotify en los primeros puestos. En YouTube todavía seguimos tendencias. Y la canción tiene ya un mes. Se está robando muchos corazones de los colombianos y espero que se enamoren de ella aquí en Costa Rica también. Esperamos. ¿Qué tal esa canción? Cuéntenme, ¿cómo salió esa idea? ¿De dónde salió? ¿Cuál es la historia? La que vamos a cantar hoy en Madrid, pero la canción que hicimos realmente era eso de que él ya tenía la idea de hablar algo de la tica. Entonces, cuando yo le puse la canción sin luz, ya él como que tenía... Como que ya él la tenía clara, se paró ahí en el estudio y empezó a tirar la idea de la tica. La lírica, la lírica. Sí, fue bien fácil. Creo que salió la canción como en menos de una hora y ya estaba todo hecho. Entonces, lo ya super bien. Ok, ¿ustedes dos creen que son artistas compositores? ¿Les gusta componer la música que hacen? Sí, somos cantautores. Sí, eso es lo que más les apasiona, de crear una canción es componerla. Sí, imaginándonos el momento. Bueno, en lo personal, yo me imagino el momento que te identifiquen mucho, que te haga transmitir, que cuando yo esté cantando en el show, yo nada más haga así. Ya la estamos coreando, ya la estamos coreando. Bueno, ¿qué les parece entonces si los vamos a escuchar? ¿Sí? Vamos a escuchar entonces a Hamilton y a Deikel en este Conquista Sessions presentado por Imperial. Gracias.